En su silla de ruedas, Julián Cantillo llega al Hospital Universitario de Neiva. Por los pasillos, asciende hacia la unidad mental para cumplir una nueva cita con 15 de los 50 pacientes que permanecen hospitalizados. Cuando entré a la unidad mental hace como dos años de trabajar, me di cuenta que la mayor falencia que tienen los pacientes es que a ellos los discriminan laboralmente. La mayoría de las personas que son atendidas en la unidad mental tienen comportamientos difíciles para la convivencia con los demás. Algunas personas que viven en la unidad mental padecen esquizofrenia, tienen alucinaciones, ven cosas que no existen, tienen pensamientos incoherentes, presentan agresividad y trastorno afectivo bipolar, es decir, por ratos están eufóricos y al momento tristes. Son personas que a pesar de que presentan cualquier problema mental, ellos tienen muchas habilidades, tienen capacidades y los que no tienen las pueden desarrollar y pueden de pronto vincularse en un trabajo normal. En la unidad mental reciben atención personas entre los 20 y 60 años. Incluso que son médicos, que son abogados, que son ingenieros o que son empresarios que funcionan muy bien tomándose los medicamentos y asumiendo su enfermedad como tiene que ser, con su entorno familiar que le acompañe y con una buena red de apoyo. A veces es difícil conseguir empleo después de haber pasado por una unidad mental. Claro, es una triste realidad. O sea, no solamente aquí en Neiva, sino a nivel nacional, a nivel mundial. El paciente mental siempre será estigmatizado porque es catalogado como una persona que ya no puede volver a hacer un trabajo normal, que no puede desempeñarse, que de pronto no puede contar con las mismas habilidades con las cuales contaba antes de su enfermedad. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. La Fundación Acuerdos creó varias terapias con el propósito de ayudar a quienes padecen problemas mentales. El tratamiento a través de terapia hace que nosotros vayamos mejorando cada día y hace que nosotros nos dispersemos, nos distraigamos, aprendamos cosas nuevas todos los días y fuera de eso pues nos ayuda como más adelante a podernos reincorporar otra vez a la vida social. Ceras, aretes, collares para perros, trabajo en arcilla y pintura ayudan a los pacientes que tienen problemas mentales a recuperarse, también a recibir alguna ayuda económica como fruto de la venta de sus productos. El caso de los collares para perros nació, han hecho al proyecto de terapia asistida que está ayudando. Muchos de los pacientes al ver el perro querían salir al tratado con el perro, pero lamentablemente no todo paciente puede trabajar con los perros. Entonces ya vimos que la forma de que ellos pudieran trabajar con los perros referente a los perros, entonces les propuse que hicieramos los collares para el perro. Los collares son vendidos al público en almacenes veterinarios donde se solidarizan con los seres que tienen problemas mentales. Los pacientes psiquiátricos solo buscan ayuda para volver a la calle, retornar a sus hogares y llevar una vida digna y normal. En este momento tenemos dos puntos de venta que van a recibir los collares en comisión. Uno está en Pilarito y otro está aquí en Neiva. Son almacenes que encargan de vender productos para mascotas que van a recibir el producto en consideración. Un saludo. Un saludo. Un saludo.